Antes de salir de tu casa, es recomendable que hagas una verificación rápida de los fluidos de tu automóvil, ya que de esto depende el buen funcionamiento y vida útil del mismo. Todos los automóviles poseen una varilla que se ubica a un lado o de frente al motor. Al extraerla, puedes observar que contiene dos puntos donde indica el nivel máximo y mínimo. De encontrarse en nivel mínimo, debes agregar el aceite recomendado por el fabricante hasta el punto máximo. La vida útil de tu vehículo depende del mantenimiento que se realicen según el manual del fabricante. Cada marca tiene sus propias recomendaciones.